En una noticia de última hora, la actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada en la Ciudad de México por contagio de COVID-19 y en este momento permanece internada. Su hija Alejandra Guzmán dijo que la llevaron al hospital por una hipotensión, además de una frecuencia cardíaca más baja de lo normal. Pero posteriormente se le diagnosticó el contagio de COVID-19, a pesar, ojo, esto es importante, de estar completamente vacunada. La actriz de 90 años en este momento se encuentra estable y completamente consciente. Por supuesto, vamos a monitorear su estado de salud y desde aquí le deseamos una muy pronta recuperación. Ojalá que toda la familia Pinal pueda pasar juntas estas fechas navideñas.